Próximo capítulo en La Yucara Bueno Vicente, a pesar de que tú dices que yo no he hecho nada Yo sí he estado muy pendiente de Roberta y... Y creo saber la razón por la cual ella está así ¿Ah sí? ¿Cuál? Creo que... Roberta tiene un desorden alimenticio Perdón hija, yo sé que me alejé de ti durante mucho tiempo Pero aquí estoy Gastón, yo... Yo necesito saber quién es mi verdadero papá La Yucara, de lunes a viernes, nueve y media de la noche Teledama, más cerca de ti